Inventario 17BE71523 corresponde a un vehículo Peugeot 307 modelo 2006 color blanco Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota igual que su rejilla central La fascia cuenta con su emblema y sus dos faros de niebla Su cofre doblado y descuadrado cuenta con su faro derecho El faro izquierdo roto Su refuerzo de fase doblado El motor aparentemente completo Alcanzamos a ver su marco radiador en la parte superior roto El motor cuenta con su portafiltro Su batería Cuenta con su computadora De motor Su radiador dañado Roto en la parte superior Igual que el condensador doblado Cuenta con aceite de motor Nivel correcto aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Llantas desgastadas Un 40% de vida Para brisas Semanas Condiciona en las puertas Presenta ligeros rayones Igual que su espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es automático Cuenta con su exterior original Sus tapetes Interior trasero Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera Su fascia Presenta ligeros tallones Interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Su gato Unas señales de carretera Pasamos a su costado derecho Los rines Talledos Llantas desgastadas Un 40% de vida Las puertas presentan Varios rayones Que un 12% de vida Segunda de ref progression Un 50% de valores Commporte Seguim De